Bueno, vamos a ver el ejercicio 6. Ahora vamos a proceder de la misma manera, vamos a cargar los datos de una. 999 para el peso del estándar. Y 99.8. Bien, peso preciso. Casi las dos veces igual. Muestra 100 con 1 y 100 con 8. Áreas 307, 81. 306, 44. 305, 55. 304, 44. Y 303, 33. Bueno, qué sé yo, como para ir entreteniendo un poco, el chiste de que haga este video y lo vean y todo, aparte de que aprendan cómo funciona la formulita y todo eso, es también ahorrar tiempo. La idea es entenderlo, no tendría mucho sentido agarrar y gastar horas en escribir esto, que lleva mucho tiempo, no como tirar el numerito acá que te hace toda la cuenta. Porque nada, qué sé yo, si agarran y lo entienden, por más que hagan uno o 60 ejercicios, no va a cambiar nada lo que sepan. Acá lo que estamos viendo es eso de ver con qué cosa nos encontramos como para modificar la cuantita. Como en los casos anteriores, eso de que, por ejemplo, tenemos la densidad, que lo que hacía era dividir a la muestra para conseguirla en mililitros. Y bueno, que pasa multiplicando porque está dividiendo acá y bueno, esas boludeces. Bueno, después de distraer con eso, sigo con esto, 304, 11. 303, 177, y 302, 92. Muestras. Muestra 1, 292, 22, y 297, 88. Muestra 2, 2,99, 56, y 298, 47. Títulos o deuda tal cual del estándar, 0,97, 4. Y la concentración teórica de la crema, otra vez cada 100, nosotros lo vamos a conseguir por gramo. No por cada 100 gramos, así que vamos a tener que agarrar un numerito y multiplicarlo por 100. Bueno, concentración teórica de la crema, 5. Presentación 5, qué épica. 5, a ver, para la presentación en qué va. Acá. Uy, no la noté. Claro, sería 2, 6. Presentación 2, 6, está bien. Está dividiendo, lástima. Si estaba multiplicando, ponía directamente 500 acá. Pero bueno. A ver, estamos con el 5, ¿no? No, para qué. Ya estoy flasheando, ok. Estamos con el ejercicio 6. Bien, ya cargué todo esto. A ver, para ellos se preparan por duplicado. Soluciones estándar y demuestra. El estándar, en un matraz de 50, se pesan más o menos 100. Sí, es cierto. Bueno, en un matraz de 50, dilución 50. Se lleva en rase con solvente de dilución, se mezcla con agitador, se transfieren 5 mililitros. Por matraz de 100. 5, entonces de alícuota. Y se lleva a 100, dilución 2, 100. A ver, ¿qué más? Muestra. Se agarra el contenido de 3 pomos. En una red media de 100. Dilución 100. Empezar con esta actitud equivalente a 5 miligramos. Ah, claro, a 5 miligramos de aciclovir. Pero en realidad con todos los excipientes terminas pesando 100 miligramos para que más o menos adentro de todo esto hayan 5 miligramos de aciclovir. Bueno, se le agregan 50 de agua. Así que va diluido. Estoy perdido, para. ¿Qué cuota de muestra? No. Vamos con la muestra de nuevo. Tengo que leerlo de nuevo, ya me perdí. En una red media de 100. La muestra. Eso lo puse bien. Dilución de muestra en 100. Bien. Agregar 50 de solvente y cerrar. Bueno, agitar. Se calienta. Continuar con la agitación sin calentamiento 15 minutos. Colocar en el freezer. Esperar a que la solución alcance temperatura ambiente. Filtrar por papel. Descartar los primeros mililitros. Ah, que hay algo raro, para. En una red media de 100. Oh, Dios, no es un matraz. Es un Arlenmeyer. Filtrar con la cantidad de muestra equivalente y se agregan 50. Bueno, la dilución es 50. Dilución de la muestra. Eso para hacerlo rápido. Pero bueno, no importa. Es un Arlenmeyer de 100. Y se le echan 50 mililitros. Alí, cuota, muestra. Todo va a ser 1, 1. Peso promedio. ¿Con qué estamos trabajando? Una crema. Sí, no, no. Peso promedio no tiene. Por 1 y humedad no tiene. Creo que está. Ah, había dicho que tenía que multiplicar por 100 porque me lo pedía por 100. Entonces vamos a agarrar la licuota de estándar. Bueno, podemos poner acá 500. Ahí lo tenemos. Tiki. Decide por la liberación del lote. Bueno, tiene que dar entre esto. 4, 75 y 550. O este está por fuera. Está debajo de 75, debajo de 75, debajo de 75. Este es el único que cumple y pega en el borde. Así que no va a cumplir. Vamos a ver los resultados del ejercicio 6. Bueno, 0, 6 y 100, 5. 0, 6, 100, 5. Y acá me dio, bueno, 4, 69. 72 y 72. 4, 79 y 75. Y 75. Promedio, 4, 72. Promedio, 4, 72. RCD, 0, 5. RCD, 0, 5. Se rechaza porque dio bajo. Y bueno, ahí estaría otro ejercicio. Si me había cruzado algo por la cabeza. Bueno, después voy a hacer un video o algo porque, digamos, todo lo que es lo de la cuenta que lleva esto, lo pueden hacer en la cuenta. Ahora, el problema es, ¿y cómo calculan el RCD? Bueno, después les muestro cómo calcular el RCD. Que les había dicho que igual se puede buscar en YouTube, ponen cómo calcular RCD porcentual. Y te lo dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!